Sentidamente diré, oh, baby, si come la pedra, ven, no sé Soy capaz de admirarte, sentidamente diré Oh, la que te está callado, ¿tú qué crees? No sabía salir, para este lugar se van Yo vengo de un país, donde alguien va a saber amar No sabía salir, para este lugar se van Yo vengo de un país, donde alguien va a saber amar Viejo París, villana, vista en negrón y moj Cristal, nueva cara, vacío de amor Naranja de cuarenta ojos, contigo en fuego, licor Es porcelana, fina, corazón No sabía salir, para este lugar se van No sabía salir, para este lugar se van ¿Qué? ¿Qué? Gracias.